Hola, queridos colegas, vamos entonces a hablar un poco de los recursos TICS para la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Ustedes van a aprender lo que quieren aprender. Y la mente debe abrirse a ideas nuevas. Cuando la mente logra abrirse a ideas nuevas, pues jamás va a volver a su tamaño original. La invitación es a que aprendan lo que quieran aprender. Y esa finalmente es la invitación que nosotros tenemos que hacerles a nuestros estudiantes. Recuerden cuando quizás veíamos materia en el colegio o en la universidad y que a veces no sabíamos si nos habían dado a alguna temática y finalmente decíamos que no. Lo mismo que dicen nuestros estudiantes, pero decimos que no es porque no hemos aprendido lo que queremos aprender. Cuando aprendemos realmente lo que queremos aprender, cuando vemos la necesidad o cuando tenemos el impulso del deseo, de la emoción que nos da aprender algo nuevo. ¿Cómo lo vamos a aprender? Entonces de diferentes formas. A través de la autorreflexión, siendo autodidactas de nuestro propio conocimiento y diseñando y construyendo y haciendo operativa nuestra asignatura. Realmente lo que estamos aprendiendo a lo largo de este curso, si nosotros no lo volvemos operativo, pues quizás no va a producir en nosotros un verdadero aprendizaje significativo. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Un encuentro sincrónico en el que se va a dar explicación del módulo, este video sobre la temática, las lecturas que incluyen unos talleres, un podcast, una charla, una película, infografías y algunos tutoriales. Sobre estos aspectos, entonces vamos a hablar un poco más en este video. ¿Cómo sé que he aprendido? ¿Cómo sabré que he aprendido? Pues realmente yo sé que he aprendido es cuando estar con aquello que me gusta es suficiente. Allí me he dado cuenta que he aprendido y que quizás vendrán nuevos aprendizajes de una manera diferente. Este esquema nos permite entonces entrar a definir qué es lo que yo sé sobre las herramientas TICS. Ahora, qué es lo que yo quiero saber y finalmente qué he aprendido, que es cuando yo las puedo utilizar y cuando ya veo que las utilicé y no me parecen como muy novedosas, sino que veo que hay otros aspectos, otras herramientas más novedosas, pues entonces ahí empiezo a hacer otro nivel de aprendizaje diferente. Tenemos la primera lectura. La primera lectura que nos habla sobre recursos TICS puede ser un error, un horror para muchos de ustedes. Es una lectura en la cual tiene 12 páginas. Para mí escribirle esas 12 páginas, no les voy a decir que fue fácil, pero sí fue muy divertido porque resulta que me encontré con la aplicación de dictado en Word y muchas veces cuando yo estoy escribiendo hablo en voz alta. Entonces empecé a hablar en voz alta, hacer un dictado y de repente me di cuenta que tenía más de 12 páginas. Y entonces pues empecé a ajustar todo lo que había dictado y entendí que quizás no deberían ser tantas páginas y me quedaron 12 páginas. En esta lectura les hablo un poco de historia, les hablo de unos breves conceptos de investigación, les hago una serie de reflexiones para poder dar respuesta al taller 1, al taller 2 y al taller 3 que está inmerso en la lectura. Para al final hablar de las habilidades digitales y algunos recursos TICS que simplemente les nombro para invitarles a ustedes a que hagan la búsqueda concerniente del que más les llame la atención. Pero a veces pues es un error leer 12 páginas, entonces ustedes pueden tomar la opción de decir no, a mí me va a pereza leer, yo simplemente voy a desarrollar el taller 1, el taller 2 y el taller 3. Probablemente algunos dirán, pero es que yo no tengo ni idea de qué está hablando esta señora en el taller 1, entonces pues tendré que leer lo que antecede a ese taller 1. Igual el taller 2 tendré que leer lo que antecede al taller 1 y lo que está entre el taller 1 y el taller 2 y el taller 3 también, porque si no probablemente no entiendo cuál es la reflexión. Ahora, si ustedes ya hacen procesos metacognitivos, pues probablemente no necesiten leer lo que está hacia atrás. Tenemos un podcast, este podcast también es algo reflexivo, aquí recojo una entrevista realizada a la directora de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, la doctora Vicky Colbert, una entrevista que realizó la revista Semana en el suplemento de Educación Hoy Aprendemos Todos, un suplemento que salió en mayo del 2020, muy interesante sobre las reflexiones de la educación en estos momentos de la pandemia, unas reflexiones que hay desde la universidad, reflexiones desde la universidad, reflexiones desde la escuela, reflexiones de docente, reflexiones de estudiantes y que de alguna forma pues nos dan o nos entregan una serie de herramientas digitales que nosotros podemos entrar a utilizar. Quiero contarles un poco cómo van a ver ustedes el podcast, bueno aquí les va a aparecer mi canal de podcast, realmente me ha gustado mucho, como estrategia de enseñanza para los estudiantes, aquí ustedes ven la historia de la pandemia, esta hace parte del primer módulo de la asignatura Administración en Salud en el periodo 2020-0, donde tenía que introducirlos un poco a cuál había sido esa historia administrativa y entonces empecé también a hilar un poco sobre esa historia de las pandemias. Ustedes aquí van a encontrar entonces el podcast que se llama La Otra Pedagogía, es una entrevista, es un podcast de seis minutos, donde se entregan a partes de esa entrevista que también se convierte en algo muy reflexivo y que de alguna manera también les servirá para dar resolución a los talleres que están en la lectura. Ahora si quieren mirar otras cositas que yo he grabado por ahí, pues está la historia del tomillo, algunos beneficios y una recetica muy interesante, tengo que grabar el episodio 2 que ya tengo también información para hablar un poco más sobre esta planta. Ustedes también tuvieron la oportunidad de mirar algunos aspectos del factor 5 sobre la visibilidad del programa de fisioterapia y tengo pues otro episodio que la economía después de la pandemia que tendría que ser también utilizado un poco en mi asignatura. Si quieren pues se ponen a escuchar estos podcast, pero me interesa de sobremanera pues que revisen sobre todo este orientado a la otra pedagogía. Bueno, miremos entonces por acá está también el enlace a Escuela Nueva. Me pareció muy interesante la fundación, aunque trabajan sobre escuelas, pero de alguna forma tenemos que entender que los niños aprenden quizás de una forma diferente a los adultos, pero sobre todo todos aprendemos basados en la motivación. Entonces me parece importante las experiencias que ellos que ellos tienen dan unos recursos interesantes también de recursos TICs que pueden ser utilizados y también ellos tienen una serie de conferencias bastante interesantes. Entonces vale la pena que a quien esté interesado consulte la página. Bueno, también los llevo hacia una charla TED. Estas charlas yo vengo siguiéndolas hace aproximadamente unos 3 años. Me parecen muy interesantes porque difunden ideas a través de unas conversaciones. Tienen un formato muy concreto. Son breves, no se demoran más de 20 minutos. Estas charlas tienen todas las disciplinas y dan aspectos muy puntuales, sobre todo orientadas a cambiar actitudes. Y se convierten también en charlas bastante reflexivas. Entonces les enlazaré también la charla TED reflexiva que les va a servir también para el desarrollo del taller 1, 2 y 3. Bueno, viene otro recurso que podemos utilizar. Me encontré 89 películas sobre educación preferidas por los profesores. Ustedes pueden ingresar también a esta página y mirar cuál de todas estas películas les llama la atención. Me parecieron realmente absolutamente interesantes las temáticas. No vayan a creer que yo me vi las 89 películas. Pues algunas de ellas sí las he visto a lo largo de mi vida docente. Pero en esta oportunidad para prepararles esta charla, sí tengo para ustedes mi película recomendada. Y a través de esta orientación vamos a ver un pequeño tráiler. Se llama La educación prohibida. Y me pareció absolutamente interesante. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburriendo. La educación sigue siendo lo mismo. Útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto así como está es una falta de... ¿Cuál es el problema ahora? Es la cara de la cultura. Habrá una tarea que nos... Un poco Martín porque te conozco. El estudiante cree que lo único que tiene que hacer es protegerlo, 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 es que eso se le meta en la cabeza. Repitan. ¡Aprende! En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos de forma forzada. No es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Córte! Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que vengan al niño una hora al día. No, usted va a ir todo, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No podés seguir jugando como un niño. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos no te vas a perder autoridad, no pueden hacer lo que quieren. No puede ser que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. El objetivo de la educación, ¿cuál es? Aprender, ¿aprender qué? Conocimientos. O ir desarrollando unas capacidades humanas. Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Entonces ahí les dejo la película, aunque habla específicamente de la escuela, de alguna forma también nos permite hacer nuestras propias reflexiones como docentes. Es una película que recomiendo, dura aproximadamente dos horas. La disfruté mucho porque es película en formato documental. Entonces está basado realmente en diferentes testimonios y nos permite entrar a hacer una reflexión docente sobre nuestro papel docente. Bueno, viene otro proceso que son las infografías. Las infografías es una herramienta tecnológica que se convierte de gran utilidad para los estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos infografías de Dropbox versus Google Drive como para mirar algún tipo de diferencias. Aquí PictoShart me está diciendo cómo puede crear usted sus propias infografías. También me entregan las infografías los diferentes trucos para buscar en Google, las diferentes formas que yo pueda hacer una búsqueda mucho más rápida. Y después viene un tutorial en Canva sobre cómo hacer las diferentes infografías. Entonces me dice, mire, entre a Canva, pulse y cree un diseño, elija infografía, elija su maqueta, cambie los colores, edite textos, añade elementos y ya cuando esté liste, descarga. Entonces vamos a ver un poco ese Canva. Aquí yo tengo mi cuenta de Canva. No es necesario abrir una cuenta específica. Simplemente uno puede enlazarla a Facebook. Claro que Facebook entonces se entera que yo estoy haciendo infografías y entonces después cada vez que aparezca un anuncio de infografías, pues me va a llegar a mí. Pero bueno, no importa. Entonces, por ejemplo, esta es una infografía de cómo escribir un texto eficaz. A veces los estudiantes les cuesta muchísimo trabajo hacer este tipo de textos. Y entonces si yo les explico en un video cómo hacer un texto, pues probablemente no lo entiendan. Si les hago un podcast de cómo hacer un texto, tampoco lo entiendan. Seguramente si les hago 50 diapositivas de cómo escribir un texto eficaz, pues probablemente menos. Si les digo vaya y busque cómo hacer un texto eficaz, un tutorial, no sabemos si lo busque. Pero si yo le entrego una infografía, pues a alguien le puede quedar más claro esta infografía. Esta infografía ya viene prediseñada en Canva. Hay muchas que ustedes pueden utilizar, pero como decía Canva, cámbiele el color, cámbiele la letra y probablemente al hacer usted un cambio, pues entonces va a darle los créditos a Ricardo Andrés Fuentes de algunos aspectos y después usted va a colocar editado o adaptado por el profesor tal. ¿Listo? Entonces tenemos otra herramienta muy importante. Canva es muy dinámico para crear todo lo que usted quiere crear. Ahora ya me permite hacer cualquier tipo de animaciones. Cuando vemos, por ejemplo, miremos las fotos y vemos algunas fotitos que vienen como con esta coronita. Entonces son fotos de pago y las que dicen gratis, pues son fotos realmente que son de versión libre y son las que nosotros podemos utilizar sin hacer ningún pago. Las otras pues tienen un pago y entonces no las permiten descargar, pero una vez realicemos el pago respectivo. Entonces son otras herramientas que se pueden utilizar como ayuda y recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza en nuestros estudiantes. Me puse a buscar también herramientas TIC para aprendizaje colaborativo y me encontré que Aula Planeta ha realizado muchísimos desarrollos al respecto. Entonces pues tenemos algunas que son muy conocidas para el aprendizaje colaborativo, nos permiten hacer como los entornos de trabajo, otras que nos permiten recursos para comunicarnos, debatir y colaborar, otras para compartir archivos y otras para organizar el trabajo. No quiere decir eso que yo me sé todas estas herramientas para que son, no. Yo les puedo decir que manejo algunas herramientas de Office, algunas de Google, no soy muy fuerte en Edmodo, en Edmodo los profesores de cardiopulmonar son fuertes, el más fuerte es el profe Alex. Por ejemplo acá en esos recursos para debatir y colaborar es fuerte en trabajo de blog la profesora Sandra Jacome porque ha venido trabajando pues todos estos aspectos para compartir archivos. Pues les puedo decir que yo utilizo Dropbox hace ya bastante tiempo y Google Drive. A mí me gusta mucho más Dropbox, cómo puedo realizarlo y utilizarlo. Además que tiene una aplicación para el celular que me permite ver más fácil mis archivos. Recursos para organizar el trabajo, pues aquí yo les puedo decir que utilizo mi calendario y es de muchísima utilidad porque me está realmente recordando cada 10 minutos antes de entrar a una reunión que es lo que tengo y ahí pues hago toda mi gestión, organización y planeación docente. Ah bueno, en algunos aspectos pues se utiliza Hangouts. Sobre todo más cuando uno está conectado en línea y el estudiante le está a uno chateando y preguntando algunos aspectos en línea y no tiene pues que esperar hasta que yo le conteste el correo electrónico. Entonces todas estas herramientas pues permiten la posibilidad de comunicarse entre el grupo, con el profesor, permite hacer trabajo colaborativo, compartiendo, editando documentos y este pues obviamente pues con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Resulta que fuera de eso pues van saliendo muchísimas más herramientas y hay una metodología que se llama Flighted Classroom que es el aula invertida donde realmente el profesor pasa a ser el acompañante, el tutor, el facilitador y el alumno pues pasa a ser el protagonista principal de todo el proceso de aprendizaje. Entonces hay una serie de herramientas de TICS o sea para lo que yo necesite la herramienta tal como ustedes lo van a ver en la lectura o si ya le hicieron cada herramienta me entrega un objetivo de aprendizaje específico entonces yo debo saber cuál es el objetivo de aprendizaje que pretendo con el estudiante o con el grupo de estudiantes. Al utilizar esta metodología pues me permiten herramientas para desarrollar actividades individuales y colaborativas. Aquí tenemos Moodle que nos permite hacer ese trabajo, Hoopoteiros que nos permite hacer cuestionarios muy ágiles y que está enlazado a Moodle. Tenemos para el aprendizaje colaborativo toda la G Suite de Google, Office 365, Edmodo, Aula Planeta que les digo que ha tomado una fuerza importantísima. Evaluar a los alumnos a partir de rúbricas. Vemos que el mismo Classroom que es de la suite de Google pueden hacerse rúbricas para hacer una adecuada evaluación, publicar o divulgar los trabajos. Entonces lo podemos hacer a través de WordPress o de Blogger. También pues está Hola Planeta o también en Twitter que simplemente uno comenta o hace el enlace para entregar el trabajo. Para crear videos o biolecciones interactivas, como esta lección que la estoy utilizando a través de la plataforma Screencast-O-Matic, es la que utilizo. Yo utilizo la plataforma de pago. Realmente anualmente pago 13 dólares. Me parece bastante económica, pero hay algunas que no son de pago. Ustedes pueden utilizarla. Igual en Screencast-O-Matic tiene la modalidad de no pago. Y ustedes pues pueden también utilizarla. No tendrán todos los recursos. Hoy utilizo esta plataforma. Mañana no sé cuál utilice porque probablemente llegue otra que me llame la atención. Crear murales virtuales. Entonces tienen también una serie de aplicaciones. Crear presentaciones. Entonces tenemos Slideshare. Está Prezi, Fotopish. Y también está pues todo lo que tiene que ver con Aula Planeta. Y gestionar cuestionarios interactivos. Entonces también vemos a través del Drive todos los cuestionarios por Google Forms. Sí, ahí, pero tenemos otro tipo de aplicaciones. Como les digo, alguien podría decir, no, Dios mío, esto es un espanto. Si yo tengo que aprenderme todas estas herramientas, pues yo como que tiro la toalla. No, usted tiene que aprenderse la herramienta que a usted le parezca más cómoda dentro de sus posibilidades. En algún momento, en algún curso que orientaba, les daba el ejemplo en el caso de las mujeres. A mí no me pueden decir, mire, usted tiene que colocarse unos zapatos de plataforma, pues porque tiene que ponérselos. No, si yo no me siento a gusto, no tengo por qué ponérmelos. A los hombres no les pueden decir, usted tiene que aplicarse gel o moco de gorila para estar bien peinado. Pues no, pues porque si a mí no me gusta, pues no me lo aplico. Esto es igual, esto es cuestión de gustos, porque si no, entonces le voy a acoger como rabia a estas tecnologías. O voy a decir, yo no voy a ser capaz de entrar en estos procesos. Entonces, cada uno va a ir experimentando y, ah, me llamó la atención, entonces pues lo uso. Recuerden, hace unos años que salió Prezi y los estudiantes son muy acuciosos y fueron los primeros que empezaron a hacer unas presentaciones maravillosas en Prezi. Entonces, uno dijo, ah, pues sí, interesante, aprendamos. A mí, por ejemplo, nunca me gustó Prezi. Me pareció bastante incómoda para trabajarla, pero ahí estaba y al menos conocíamos que ahí estaban. Entonces, la idea es buscar todas las herramientas que tenemos a la mano, aprenderlas a través de tutoriales y realmente que nos sirvan como procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, aquí hay un tutorial para crear un wiki en PbWorks. Está aquí nuestro enlace. Entonces, nos dice, bueno, mire, vamos a leer la publicación. Entonces, me dice cómo crear un wiki. Esta entró al revés, entonces vamos a la primera página. Entonces, cómo crear un wiki. Entonces, me dice paso a paso qué es lo que yo tengo que hacer y después qué sigue. Y entonces, después ya me dice, ah, listo, creó la cuenta con éxito. Recuerden que en todo esto tenemos que crear un sinnúmero de cuentas. Después ya cuando le llega el correo, entonces que usted verifica, etcétera. Y entonces ya le dicen, ya, usted empiece a crear su wiki. Le dicen, no, mire, elija la opción gratuita. Aquí ya le está diciendo, no, no vaya a pagar. Elija la opción gratuita y entonces qué es lo que usted tiene que hacer de ahí en adelante. Y cómo empezar a crear su wiki para hacer el proceso de edición. Y que de alguna forma, pues también podemos hacer un trabajo colaborativo con los estudiantes. De una manera diferente. Y de alguna forma, pues entonces se convierte en otra herramienta que podemos entrar a utilizar con nuestros estudiantes. Entonces, a quien les guste esta estrategia, pues entonces podrá utilizarla. A quien vea que realmente esta estrategia vale la pena y le sirve para sus procesos de aprendizaje, entonces la utiliza. Tal cual como cuando muchos docentes hicieron el curso de ABP. Eso no quería decir que todos, absolutamente todos, teníamos que utilizar la metodología de ABP. Habían docentes que les pareció maravillosa, la utilizan y tienen unos buenos desarrollos de aprendizaje en sus estudiantes. Otros, en los cuales me incluyo, pues a mí realmente no me llamó la atención este tipo de metodologías. Por eso no hice el curso de la metodología. Igual la leí en algún momento, traté de aplicarla con los estudiantes y vi que no me surtió efecto. Probablemente me faltó más estudio, no sé. Pero entonces es una metodología que yo no utilizo. Entonces aquí no es, profesores queridos del alma, no es hacer lo que el otro me diga que tengo que hacer. Porque si no, va a ser muy difícil y muy complejo todo este proceso virtual al cual nos podemos o nos estamos o con el que nos estamos involucrando. Adicionalmente, hay unas apps útiles para docentes. Sabemos que algunos estudiantes y algunos docentes utilizan tabletas. Pero sabemos también que tenemos el celular a la mano en el cual podemos descargar algún tipo de aplicaciones desde el punto de vista del aprendizaje. Y también tenemos que conocer cuáles son esas aplicaciones. Entonces, aquí yo les traigo una. Imagina tener a tu disposición las herramientas y el contenido que necesitas para obtener lo máximo de tu aprendizaje. Imagina ser parte de una comunidad que te permita alcanzar tu máximo potencial. Ya seas un profesor o un estudiante, tu aprendizaje empieza con GoConquer. Crea contenido atractivo como mapas mentales, test, apuntes, fichas y diapositivas y desarrolla tus propios entornos de aprendizaje. Nuestras herramientas te permiten desarrollar ideas, poner a prueba tus habilidades, medir tu progreso y mejorar tu potencial de aprendizaje de manera sencilla. Descubre recursos relevantes adaptados a tus necesidades de aprendizaje en nuestra biblioteca. Comparte con amigos, grupos y todo el mundo o mantén tus recursos privados. Es tu viaje, tú eliges a dónde ir. No importa si quieres aprender en casa, en el colegio, en la universidad o en la oficina. La idea es simple, tú tienes el control. Únete a millones de profesores y estudiantes de todo el mundo y lleva tu conocimiento más allá con GoConquer. Bueno, esta es una herramienta que ustedes pueden entrar a utilizar y aquí pues les aparecen toda esta cantidad de apps y de tutoriales. Realmente yo he aprendido con tutoriales y los invito a que ustedes aprendan con tutoriales. Entonces a veces el tutorial explica mejor que el docente. Hay varios tutoriales específicos de algunas apps. Vamos a ver, aquí tenemos como la dirección de uno de ellos y vamos a mirar estas apps. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí está la pregunta del profesor. Si con todo eso nos convertiremos en un profesor innovador o qué. Vuelvo y les digo, sí, claro, tenemos que empezar a ser innovadores e innovamos con las tecnologías de información y de comunicación en muchos aspectos, pero ustedes escogen la que realmente mejor se adapte a sus posibilidades. Bueno, aquí les traigo una frase de Alvin Toffler. Alvin Toffler, que curiosamente escribió en el siglo XXI. Y él decía que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que nos puedan aprender, desaprender y reaprender. Creo que llegó el momento a que nosotros aprendamos y reaprendamos permanentemente, porque esa será una invitación que tendremos que hacerles permanentemente a nuestros estudiantes. Como ustedes pueden ver, son muchísimos los recursos tecnológicos, muchísimos. Todos los días los desarrolladores de apps y de estos recursos están sacando al mercado nuevos, todos los días. Entonces, a veces no acabamos de aprender uno y ya sale otro nuevo. Empecemos a explorar sobre uno y cada día vamos explorando sobre otro que nosotros realmente veamos y sintamos diferentes con el que nos sintamos cómodos. Tal cual como cuando compramos un par de zapatos. No los podemos comprar ni muy grandes ni muy apretados. Tenemos que buscar un par de zapatos con el que nos sintamos cómodos, que nos den adicionalmente seguridad cuando nosotros hacemos nuestra marcha adecuadamente. Entonces, igual, la invitación, queridos profesores, es a explorar sobre estas herramientas, pero sobre todo a entender esa herramienta con la cual yo estoy explorando qué tipo de aprendizaje me permite desarrollar con mis estudiantes. Muchísimas gracias.